La Ancelot Televisión vuelve a hacer una nueva incursión en las fiestas de San Ginés de Arrecife. De esta manera, mañana viernes 23 de agosto, retransmitirá en directo, a partir de las 9 de la noche, la 35ª edición del Festival El Campesino, que tendrá lugar en el capitalino Parque José Ramírez Cerdá. Durante la retransmisión se podrá disfrutar del espectáculo denominado Laboratorio Escénico. Y, por supuesto, degustar un nuevo encuentro con el mejor folclore lanzaroteño. Ya lo sabe, mañana, a partir de las 9 de la noche, el Festival El Campesino en riguroso directo en Ancelot Televisión.